Un encuentro con Gabriela Radice, Gabi, bueno, seguramente después del anuncio de la reapertura de cines, de teatro y la posibilidad de música en vivo en la ciudad de Buenos Aires, me imagino que se están sumando ofertas en la cartelera. Es así, Pablo, el 18 abren entonces las salas de teatro y música, esto es una, realmente se vive como una alegría y hay obras que siguen en cartel y algunas que estaban, otras que estrenan, ya sabíamos que vuelve el 23 Brujas, el mismo viernes vuelve el acompañamiento, el equilibrista de Dayur vuelve al Chacarerian, hay mucha actividad en el Picadilly, allí van a estar Ana Costa y Talia Costa con Casa Matriz, también Patricia Palmer y Cecilia Dopaso haciendo Radoisca, sex doblete, viernes y sábados 20 y 22, vacío en el Centro Cultural San Martín, está volviendo con cuatro funciones únicas, tenemos en el Broadway tres empanadas con Flor de la V, está también Gereto ahí y Flavio Mendoza, el showcito también es parte de la programación del Picadilly, bueno, mucho para ver, bienvenido sea con protocolo a foro del 30%, pero también hay actividades virtuales, como la que propone Iván Moschner para este domingo en Teatro Wi-Fi, Diarios del Hambre. Es una especie de varieté, cabaret, medio triste, medio feliz, que transcurre a partir de la preocupación por la comida y por el hambre, en base a esa idea armamos un espectáculo de una hora para volver a encontrarnos con nuestra gente, vía internet en este caso, con esa obra que la escribió Fabián Díaz y está previsto también, posterior, como está fácil ahora, digamos, posterior a la función, también vamos a conversar con la población, con los que vengan a verla. Nuestro intento ahora es el histrionismo justamente, es sí usarlo, estamos en estos últimos días volviéndolo a usar, porque lo habíamos retirado un poco, en función de lo íntimo que se genera a partir de ahí. Nosotros empezamos a trabajar esto en marzo, apenas empezó el aislamiento, y en octubre empezamos a invitar personas. Nos dimos cuenta que algo sucedía acá en este momento con estas personas, entonces, que podía llegar a salir en este formato. Entonces, ahí también hicimos teatro, hicimos muchas cosas adentro, y después dijimos, no, 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 retiremos esto, vayamos retirándolo, despojándolo, despojándolo, dejar la persona, el persona, personaje en lo que me convierto ahí, dejar solo lo mínimo para comunicarme, comunicarnos con las personas que estén en ese día que venga. Y es suave, el espectáculo es suave, amable, para este tiempo, digamos, tranquilo, y eso vamos a tratar de que esté presente. Gracias.